Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso práctico de ASP.NET con C Sharp y Nibernate usando el patrón de desarrollo MVC, modelo vista controlador, que sigues a través de www.video-tutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces habíamos quedado aquí en nuestro primer select, en la estructura de lo que tiene que ver la codificación de este select. Ya terminamos la parte de temas y lo que intentamos acá es tratar de mostrar los datos del dataset que hemos creado previamente en videos anteriores. Muy bien, entonces aquí para comenzar nuestra codificación, necesitamos de una variable dataTable, vamos a llamarla de ese foro, y los dataTable, vamos a llamarla dtilos, de dataTable, y vamos a crear una nueva instancia de la misma. Aquí la tengo. Muy bien. Luego necesito una variable para recuperar las filas. Para recuperar la fila sería de ese foro, punto hilos row, lo voy a llamar row hilos, y esto va a ser igual a dtilos, que creamos arriba, punto new hilos row, déjame ver, aquí lo tengo. Entonces esta es la codificación que va antes del try. Ya dentro del try vamos a comenzar a recuperar lo del select, comenzando haciendo un this.obj hilos igual a hilos.recuperar objeto en singular y le paso el parámetro pid. Muy bien. Luego que tenemos acá a obj hilos, ya con el valor de hilos recuperar objeto pid, podemos comenzar a trabajar y a recuperar row hilos, punto id, va a ser igual al parámetro pid. Así. Déjame tomarme aquí a row hilos, para la próxima, que sería asunto, row hilos punto asunto, va a ser igual a this obj hilos punto asunto. Seguimos. Seguimos. Row hilos, fecha, si mal no recuerdo. Fecha igual a this punto obj hilos punto fecha. Row hilos nuevamente, punto usuario, igual a this punto obj hilos punto usuario. Aquí vienen ahora. Aquí vienen ahora. Aquí vienen ahora. El temas id y el número de posts. Para recuperar eso, tenemos que hacer lo siguiente. Row hilos punto. Temas id. Temas id, aquí lo tengo, igual a this punto obj hilos. En este caso, bs.obj hilos va a ser igual a temas y luego a id. Muy bien. Entonces, así se recupera el temas id porque no pertenece a la misma tabla. Así. Muy bien. Por último, vamos a contar el número de posts. Eso lo hacemos de la siguiente forma. Row hilos punto num posts. Epa. Num posts va a ser igual. Este es otro que está en la tabla número 3. This en la tabla de posts obj hilos punto posts y aquí sí le puedo colocar un count. Ok. Perdón, disculpa. Esto no lleva paréntesis acá. El count. Entonces, con esto ya hemos recuperado todo lo que tiene que ver con el select. ¿Sí? Lógicamente, aquí tenemos que devolver un valor porque nos lo pide acá. Este subrayadito que vemos ahí en rojo. Vamos a retornar. Entonces, return a la variable última que creamos que es row hilos. Ahora sí tenemos finalizado nuestro select. Nuestro primer select. Vamos ahora a crear lo que es el select por tema. Sí. Vamos a crear aquí entonces la estructura de lo que será este select. Hasta la parte del ciclo donde se va a hacer un recorrido con un for. Como hicimos en cnt temas. Con public static. De ese foro punto hilos data table. Voy a llamarlo así. Select por tema. Como dice arriba. Y le voy a pasar un parámetro. String. String. P. Temas. Id. Este va a ser mi parámetro. Lo que voy a hacer es un select por tema. Muy bien. Luego. Luego igualmente me tengo que crear una variable de dsforo punto hilos data table. Que le voy a llamar dt hilos. Creo la nueva instancia. Haciendo un new. Dsforo. Hilo data table. Ahora sí viene el try catch. Acá. Catch. Con su excepción e. Throw. E. Entonces aquí. Lo primero que vamos a hacer. Es que como vamos a recuperar por lista. Vamos a darle un control s aquí. Tenemos que crear nocivenauta. Una variable que se va a llamar listado temas. Que va a ser de tipo ilist. Si. Recuerda lo del. Lo de la clase pasada. Listado temas. Y. Va a ser igual. Perdón. Disculpenme aquí. No es listado temas. Si no es listado hilos. Estamos en hilos. Solo que. Tengo que pasarle acá. A. Hilos. Punto. Recuperar. Objetos. Si. Y. Aquí estoy llamando a recuperar objetos. Es decir. La lista completa. Pero la lista completa. La recupero. Con un. Temas. P. Temas. ¿Ve? Entonces. ¿Cuál será aquí. En mi. Método de temas. Que tengo que utilizar. Bueno. A. Recuperar. Objetos. En singular. Y le paso. El parámetro. Que sería. P. Temas. A. D. Cierro acá. Cierro acá. Punto y coma. Ok. Ya aquí. Vendría. Recorrer. El ciclo. Para. Para. Cargar. Los. Datos. En la lista. Guardamos. Y. Comenzaremos. Con esta. Codificación. A partir. Del video. Número. 26. De este curso. Un abrazo. Cibernauta. Y. Y. Hasta el próximo video.